Cerramos esta jornada con nuestro recorrido nocturno por todo el territorio nacional. Después de una tarde lluviosa, el Caribe entra en la noche con poca nubosidad y tiempo seco. También en el archipiélago de San Andrés y Providencia prevalecerá el tiempo seco y la escasa nubosidad. El Pacífico presentará lluvias ligeras y moderadas en el oriente y sur de Valle del Cauca, nor-oriente y sur-oriente de Cauca y oriente de Nariño. Continuamos con los Andes, donde se pronostican precipitaciones en el centro de Cundinamarca, Tolima, Huila y amplios sectores de los departamentos del eje cajotero. En la orinoquía colombiana se espera tiempo seco y despejado. Sin embargo, en el noroccidente de Meta podrían activarse precipitaciones menores. También la Amazonía estaría bajo la influencia de lluvias ligeras, particularmente en Amazonas y sur de Caquetá y Guaviare. La noche capitalina promete abundante nubosidad y tiempo seco, aunque no se descarta la presencia de lloviznas esporádicas en la ciudad. Mucha atención a las alertas que se encuentran activas para esta noche. Alerta roja por crecientes en el río Mira y los ríos Guisa, San Juan y Chagüí. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. Alerta roja por probabilidad de incendios en el Cesar, La Guajira, El Archipiélago y Norte de Santander. Atención a los posibles deslizamientos en Bolívar, Magdalena, El Pacífico, Los Andes, Meta, Putumayo y Caquetá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias!